¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 212 del manga de Jujutsu Kaisen. Un capítulo que sin duda nos ha dejado sin palabras, ya que tuvimos el peor escenario posible. Su kuna ha tomado el control del cuerpo de Megumi. Pero bueno, ya estaremos hablando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 212 está titulado Madurar parte 2. Y ahora sí, comenzando con el episodio de primera instancia, se nos muestra un flashback del momento en el que Sumiki despertó y se encontró con Megumi una vez más. Para así tratar de comprender lo que está ocurriendo en la actualidad, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, Sumiki en lugar de liberarse agregó una regla adicional. Por lo que se nos dejó la pregunta de cuál es la verdadera intención e identidad de Sumiki. Pero bueno, de primera instancia observamos cómo Sumiki al parecer está en silla de ruedas, ya que ha pasado muchísimo tiempo dormida y por ahora su cuerpo se encuentra bastante débil. De esta forma observamos que esta pregunta, ¿cuántos años han pasado? ya que ella realmente no siente que haya sido mucho tiempo. A lo que Megumi responde que ha pasado un año y siete meses aproximadamente. De esta manera Megumi también le pregunta a Sumiki si ya escuchó acerca de los juegos del sacrificio, a lo que Sumiki confirma que sí, además de que también ya sabe lo que le ocurrió a Gojo. Por lo que a pesar de que sabía que el trabajo de Gojo y Megumi era muy peligroso, no sabía que llegara a tal grado. De esta manera observamos cómo Megumi dice las palabras malditas, explicando que no se tiene que preocupar por eso, ya que sus amigos y él van a encargarse de todo. De esta manera observamos cómo Megumi le dice a su hermana que debería dormir un poco más, a lo que ésta comienza a reírse. Y la verdad es que desde este punto observamos que Megumi notó algo extraño en la sonrisa de su hermana, pero no le tomó gran importancia. Ya que ahora sí regresamos al escenario actual, aunque momentos antes de la revelación de Sumiki, ya que observamos los pensamientos de Itadori. El cual dice que cuando todo esto termine, finalmente Megumi va a estar a salvo. Por lo que todo lo que restaría hacer, es que Ángel elimine a su cuna junto con su cuerpo, y de esta manera liberen a Gojo en la prisión confinadora. Por lo que gracias a su sacrificio, tanto Megumi como Gojo se encontrarían bien. De esta manera observamos cómo Itadori dice que esto debió ser desde el principio. Es decir que desde aquella vez que él consumió los dedos de su cuna, este tuvo que haber sido exterminado para no seguir causando tantos problemas. Pero bueno, independientemente de todo esto, Itadori está muy agradecido por todo lo que ha vivido y que estos dos le dieron la oportunidad de tener un objetivo. Así que en este momento Itadori declara que ya ha hecho todo lo que podía, por lo que está listo para irse junto con su cuna. Pero bueno, lamentablemente ya sabemos que los pensamientos de Itadori no se van a hacer realidad. Ya que justamente en ese momento, ahora sí vemos la declaración de Sumiki diciendo que va a agregar la nueva regla de que los jugadores puedan entrar y salir libremente de las barreras. De esta manera observamos cómo Kogane rápidamente acepta la regla sin contemplaciones y confirma que en este momento los jugadores pueden entrar y salir libremente de las barreras. Y bueno, este aspecto también nos confirma que directamente esto era parte del plan de Kenyaku. Ya que observamos cómo Kogane no pone ninguna restricción a la regla, ni siquiera algún comentario antes de aceptarla. Porque la regla tal cual como la dijo Sumiki era aceptable. Así que me llama bastante la atención todo esto. Pero bueno, obviamente Megumi está completamente aterrado frente a Sumiki, sin saber qué es lo que está ocurriendo y preguntándole quién es ella. De esta manera vemos una de las escenas más brutales y espectaculares del episodio. Ya que Sumiki comienza a reír de una manera completamente brutal, al más por estilo del Joker, diciendo que es su hermana mayor, Megumi Fushiguro. Y bueno, la verdad es sinceramente espectacular. Un Megumi completamente choqueado frente a su hermana riéndose con locura. De esta forma ahora sí pasamos a la explicación de la reencarnación de los hechiceros antiguos. Explicándonos que en el momento en el que un hechicero se encarna, obtiene conocimientos de la época actual en la que está gracias a los recuerdos de su recipiente. Saben esto es muy interesante, ya que yo tenía un conflicto en cómo Kashimo logró entender el dominio de Hakari. Siento que este utilizaba conceptos de la época moderna. Pero esto lo justifica correctamente, ya que al parecer gracias a tomar el cuerpo de alguien de la época moderna, estos pueden obtener conocimiento a partir de ahí. Ya que justamente se nos dice que gracias a esto, todos los otros encarnados en este mundo, no han tenido problemas en interactuar con los personajes modernos. Ya que tienen todo el conocimiento de sus antiguos recipientes. De esta manera se nos explica que debido a esto, ellos son capaces de leer los recuerdos de su recipiente y fingir ser ellos como si nada. A lo que observamos la tremenda reacción de Megumi preguntándose por qué asumió que Sumiki era uno de los jugadores que solo despertó una técnica maldita. La verdad es que sí, este es uno de los más grandes errores en el plan. Obviamente nadie habría esperado que un hechicero antiguo pudiera fingir también ser Sumiki y claramente con todos sus recuerdos. Pero sin duda alguna, esta posibilidad estuvo latente y fueron bastante descuidados al respecto. Pero bueno, otra cosa que llama la atención es que posiblemente Sumiki esté perdida. Ya que Ángel explicó anteriormente que separar al hechicero antiguo de la entidad moderna es prácticamente imposible. Y esta fue la razón por la que él directamente no tomó posesión del cuerpo de Hana. Ya que ella directamente desaparecería y no sería capaz de separarlos. Así que básicamente con esto podríamos estar confirmando la muerte de Sumiki. Obviamente tal vez de alguna manera se pueda lograr algo en un futuro o algo de la esencia de Sumiki quede en este cuerpo para que a final de cuentas este hechicero que está en Sumiki ayude a nuestros protas de alguna forma. Pero bueno, sin duda alguna el escenario es completamente terrible. Y ahora sí, continuando con la situación observamos como el hechicero dentro de Sumiki confirma que su nombre es Yorosu y quizás aquellos de épocas antiguas sepan quién es. De esta manera Megumi muy sorprendido pregunta por qué estuvo fingiendo todo este tiempo. A lo que Yorosu explica que después de que le comentaron todo lo del juego del sacrificio y que le darían 100 puntos para liberarla. Este no podía perder la oportunidad de ganar esos 100 puntos y aplicar una regla que le permitiera tomar alguna ventaja. De esta forma explicando que debido a que sería su primera batalla en mil años. Él quería elegir dónde y contra quién iba a luchar. Diciendo que el primero contra quien quiere luchar es su cuna. Y bueno, ya vemos una vez más un hechicero antiguo quiere enfrentarse a su cuna. Esto podría ser sorpresivo pero la verdad es que tiene mucho sentido. Ya que como sabemos la mayoría de los hechiceros reencarnados quieren probar su fuerza una vez más. Y todos creo que le preguntaron a Kenyaku quién era el más fuerte que conocía. Diciéndole siempre que su cuna era la respuesta. Por lo que esto encaja con el hecho de que la mayoría de hechiceros antiguos quieran enfrentarse a su cuna y probar su fuerza. Pero bueno, de esta manera observamos como Yorosu tiene la capacidad de crear unas alas con las cuales comienza a volar y escapar muy rápidamente. A lo que tanto Itadori como Hana tratan de seguirla. Obviamente Hana siendo la única con oportunidades reales de seguirla gracias a sus alas. Pero en este momento a pesar de que todo parecía ir completamente mal todavía se puede poner peor. Ya que en ese momento su cuna dice la palabra contrato. Activando un contrato que se había negociado con Itadori desde el principio de la historia. La verdad es que esto me dejó completamente sorprendido ya que en efecto todos sabíamos que existía este contrato. Pero muchos creían que ya no tendría aplicación o que Hege lo había olvidado. Ya que fue hace mucho tiempo que sucedió y nunca se había utilizado. Pero este era el momento que su cuna había estado esperando para hacerlo. Y bueno como recordarán este contrato tiene algunas condiciones. Número 1 al decir esta palabra su cuna va a tomar el control del cuerpo de Itadori por un minuto. Aunque con la restricción de no poder dañar ni matar a nadie. Además de que Itadori iba a olvidar que este contrato existía. Para que así su cuna pudiera utilizarlo en cualquier momento sin ninguna restricción. De esta manera una vez que su cuna activa el contrato. Obviamente toma el control de Itadori y sujeta a Hana la cual se encontraba a su lado. Haciendo una especie de técnica para así noquearla obviamente sin hacerle ningún daño como era el contrato. De esta manera observamos como ahora quedan Megumi y su cuna cara a cara listos para enfrentarse. Mientras su cuna menciona que a partir de ahí todo será una apuesta. Observando como concentra su poder en uno de sus dedos para posteriormente arrancarlo. Mientras Megumi queda completamente sorprendido sin saber lo que está pasando. De esta manera su cuna comienza a reírse de Itadori explicando que cuando dijo que no podía hacerle daño a nadie. No dijo nada sobre lastimarse a sí mismo. Por lo que no hay ningún problema en que se arranque uno de sus dedos. En este momento vemos que obviamente Megumi no tiene más opción que invocar a su Shikigami más poderoso. El cual es Mahoraga. Diciendo general divino de los mandamientos y de las ocho espadas. Hay que recordar que directamente Megumi todavía no exorciza a Mahoraga. Así que este no está bajo su control pero debido a que es una bestia incontrolable. Obviamente podría enfrentar o querer revancha contra su cuna. Por lo que a pesar de ser una opción arriesgada era la única posibilidad que tenía Megumi para enfrentarlo. Pero bueno lamentablemente la velocidad de su cuna es extremadamente superior a la de Megumi. Por lo que este no tiene la más mínima oportunidad de reaccionar. Además a mi parecer también le afectó el shock de lo que acababa de ver con su Miki. Por lo que esto redujo aún más su velocidad de reacción. Ya que observamos que ni siquiera fue capaz de completar los sellos para liberar a Mahoraga. Cuando su cuna ya lo tenía atrapado. De esta forma observamos como su cuna toma el dedo. Donde había acumulado su energía maldita para metérselo en la boca a Megumi. De esta manera observamos como finalmente Itadori despierta. Pero el escenario es completamente terrible. Ya que Megumi comienza a decirle. ¿Lo recuerdas? Te dije que ibas a poder ver algo interesante mocoso. Y de esta manera observamos el terrible escenario. Y es que actualmente su cuna ha tomado posesión del cuerpo de Megumi. Mientras que Itadori está completamente sorprendido y aterrado por lo que acaba de ocurrir. Y bueno chicos que capitulazo más impresionante. La verdad es que cosas terribles se vienen para Jujutsu Kaisen. Pero se nota que vamos a comenzar el escenario final de la historia. Y sin duda alguna creo que esto va a ser terrible. De primera instancia algo que me llama la atención es que como se nos mostró en el episodio. Itadori estaba preparado para morir. Él decía que ya había cumplido su papel en esta historia. Por lo que su muerte era algo a lo que estaba preparado. Pero en este momento el hecho de sacrificarse ya no sirve para nada. Por lo que va a tener que pelear por sus compañeros y amigos. Si es que realmente quiere salvarlos. Y bueno vamos a ver si Itadori no se rompe. Ya que obviamente enfrentar a Megumi va a ser un enorme golpe para él. Pero yo creo que viene la determinación del prota. It y seguramente veremos un power up de su parte. Muy probablemente revelando su técnica maldita. Anteriormente ya había comentado que en este aspecto podría haber dos posibilidades. Que Itadori domine la técnica maldita de su cuna tal como se había comentado. Aunque no sé que tan factible sea en este momento ya que perdió a su cuna. O por otro lado que también debido a liberarse de su cuna. Él pueda despertar su técnica maldita enata. La cual podría estar relacionada con la antigravedad de su madre. Yo creo que no es casualidad que justamente Kenyaku revelara que esta fue la técnica maldita de su madre. Así que creo que hay grandes posibilidades que Itadori revele esta técnica. Por otro lado la situación de Megumi es bastante complicada. El hecho de pensar siquiera en salvar a Megumi la verdad es que se me hace imposible. Obviamente muchos proponen la liberación de Goujo. Pero creo que este solo serviría para acabar con Megumi en lugar de para salvarlo. Una de las mejores propuestas que me dejaron en los comentarios es la mismísima Novara. Ya que gracias a su técnica vudú probablemente teniendo uno de los dedos de su cuna. Ella podría atacar solo a su cuna en lugar de a Megumi y esta podría ser su salvación. Obviamente para esto necesitamos que regrese Novara. Y sin duda alguna esta podría ser una entrada excepcional. Pero bueno otro aspecto importante como ya mencioné es la liberación de Satoru Goujo. Ya que como sabemos Angel está aquí y la prisión confinadora podría estar bastante cerca si es que Magi se la llevó. Por lo que la opción está bastante latente. Pero a mi parecer Angel va a obligar a todos a que enfrenten a su cuna y lo exterminen. Para que una vez que estos derroten a su cuna ahora si el libera a Satoru Goujo. Y creo que uno de los argumentos más importantes por parte de Angel va a ser que no le dijeron que su cuna se encontraba en Itadori. Así que no podría confiar en ellos una vez más liberando a Satoru Goujo en este momento. Por lo que creo que Goujo no se va a liberar prácticamente ya hasta el final del combate. Y serán otros aquellos que tengan que enfrentar a su cuna. Como ya lo mencioné Sumiki se encontraba bastante cerca. Así que ella o el hechicero antiguo podrían enfrentar a su cuna. Además de que Kashimo, Hakari y Panda también podrían llegar en cualquier momento. Por último creo que todos tenemos la pregunta ¿Por qué su cuna quería el cuerpo de Megumi? Y bueno la resolución más simple es para utilizar la técnica de las 10 sombras. Tal vez esta técnica de alguna manera tenga la capacidad de darle un cuerpo físico a su cuna. Creo que esa sería la mayor explicación. Ya que como sabemos el recipiente de Megumi Novo no le va a durar mucho tiempo. Una cosa era Itadori un recipiente perfecto para contener este poder y esta maldición. Al contrario de Megumi que si tiene una de las técnicas malditas más poderosas. Pero su cuerpo no es lo suficientemente resistente para contener el poder de su cuna. Por lo que a mi parecer este recipiente es simplemente temporal para él. Pero obviamente gracias a su técnica Megumi siempre fue parte de su objetivo. Y bueno ¿Qué les puedo decir chicos? Las cosas se van a poner realmente intensas. Me muero de ganas de ver cómo continúa todo esto. El escenario final acaba de comenzar y esta batalla va a explotar. La verdad es que me gustaría que Itadori reaccione y enfrente a Megumi. Pero entiendo que el shock va a ser muy grande. Muy probablemente Maki tenga que ser la primera en entrar al combate. Ya que creo que es la más dura en este momento. Y que podría hacer algo para enfrentarlo. Hay que recordar que su cuna todavía tiene 15 dedos. Así que no está a full power. Además de que como dije no sé si Megumi pueda contener correctamente su poder. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Cisneros Beat, Nameless1, Alan Pérez, Benja López, Alcojo Gamers, Shangiroti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emmanuel Castro, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.